¡Hola! ¡Somos los Marcianos de Toy Story! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Ahhh! ¿Y podrías decirnos cuántos años tienes? ¡Ahhh! ¡Mucho, mucho! ¡Y déjame hacerte una pregunta! ¿Sabes que es un Marciano? ¡Ahhh! ¡Somos los que vivimos en Marte! ¡Que es otro planeta! ¡Muy lejos de aquí! ¡Y viajamos en nuestra nave espacial! ¡Nuestra nave espacial! ¡Sí! ¡Adoro nuestra nave espacial! ¡Ahora tendremos que seguir viajando en el aire! ¡Ahhh! ¡Gracias por llamarnos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao!